Bueno señores, aquí estamos en el teleférico del Cerro Otto, así que el día de hoy vamos a tratar de hacer un videoblog diferente con la 360, pero metiendo audio con un micrófono inalámbrico, así que tal vez me escuchen un poquito mejor. Ahí está Ede con su luz de montañista y obviamente está Ramón planificando todo lo que va a hacer. Así que bueno, vamos a ver cómo es el proceso de entrada, este es uno de los cerros que escogimos porque está muchísimo más cerca de Bariloche y el día de hoy es nuestro tercer día acá en Bariloche, así que estamos un poquito cansados del recorrido a nivel de viaje. Y bueno, ahí está la entrada, vamos a ver cuánto cuestan los boletos actualmente y luego trataré de poner el precio en dólares como para estandarizarlo durante el tiempo. Y esas son las cabinas, así que seguramente desde allí grabaré un poquito y ahí arriba está el Cerro Otto. Vamos a ver si nos vamos a tomar fotitos o a hacer algunas cosas, así que ya venimos a ver el precio de entrada. Comiendo que basta uno a comprar y los otros a la fila, así no pierden su lugar. Vale, muchas gracias. De cada una de las entradas, pede 5 mil pesos, ella las compró, se puede pagar con efectivo y con tarjeta. Entonces yo acá os voy a estar poniendo los montos aproximadamente en dólares para que se estandarice por el tiempo. Bueno, aquí accedimos, gracias. Accedimos a este lado, yo lo pongo aquí de frente para tener un poquito mejor vista, somos tres. Y accedimos a la góndola. Y en el medio señorita, que le vaya muy bien. Gracias. Y ella se sentó solita en el medio y ahora sí, empieza el despegue. Y arranca los motores. Uuuuh, mira cómo hace. La góndola. Se balancea en góndola. Se balancea full. Y suena full raro también. No voy a que tocar la puerta porque la hacemos así como... Sí, ¿verdad? Y bueno, ya empezamos a subir. Obviamente no sé si vendes aquí al lado. Igual ahorita esta subida es bastante relajada. Miren, no sé si se puede ver. Voy a tratar de ponerla allí para ver si puede ver un poco hacia arriba. Y la pequeña vista. Bueno, miren aquí la altura cómo se ve. Ahí está cómo se ve Bariloche desde acá. Probablemente se ve un poquito más nublado por el tema del visor del plástico este que recubre la góndola. Y surgen conversaciones súper interesantes como por ejemplo, si nos caemos, no nos morimos. No nos morimos el impacto, sino el tema de que rodamos por toda la ladera. Queremos que eso no suceda, pero eso es el tipo de conversaciones que se ve aquí mientras se relaja tomándose unas fotografías. Bueno, señores, y vamos a comernos alquitos para después almorzar bien. Estamos comiendo un choripán con una pexi. El choripán vale 2.000 pesitos y la pexi 500. Obviamente puede que sea un poquito más costoso, pero se entiende porque estamos en un lugar donde traer los recursos para acá es bastante, bastante complicado. ¿Sí o no, Ramón? ¿Qué tal está? Super bien, el picante es super bien. Bueno, esta es la distancia de la tirolesa. Son unos cuantos metros, te puedes lanzar tres veces. Y es algo pequeña para mi gusto, por eso nosotros no la vamos a utilizar en esta oportunidad. En la parte de arriba, como pueden ver, hay mucha gente haciendo parapente. También tienen una opción que es como una pared para escalar. Y más adelante, cuando terminemos esta sección, viene lo que sería el laberinto. Que también es un entretenimiento que pueden hacer acá en el cerro. Ya por último, les muestro la hermosísima vista que tienen de este lado. Voy a tratar de recorrer lo más pronto posible porque recuerden que aquí también hay mucha gente que está tomando el sol. Voy a tratar de recorrer lo más pronto posible. Voy a tratar de recorrer lo más pronto posible.